Para los que aún dicen que a Putin le va bastante bien, Putin ha despedido a un comandante héroe porque ha perdido casi 50.000 soldados. Putin ha desplazado o más bien despedido al comandante de uno de sus regimientos aéreos por la baja masiva de paracaidistas. Estaríamos hablando del héroe de Rusia llamado Andriy Serjukov, quien habría sido distinguido de esa manera y como una de las mentes militares más capaces del país. Si esta es una de las mentes militares más capaces del país y Putin lo ha despedido, es porque una estimación rusa ronda ya por 50.000 las bajas en sus filas. Por supuesto que Zelensky varias veces ha dicho que está alrededor de 40.000 o que ya han llegado a 40.000 bajas, pero por supuesto esta es la primera vez que se sabe una reacción ante eso, porque no se sabe realmente cuántas tropas estaban al inicio tanto en Ucrania como en Rusia, pero vemos ahora que aquí están diciendo que hasta 50.000 soldados se habían dado de baja. Ucrania ha afirmado que Putin lo decidió despedir y este era un señor que era el jefe de sus fuerzas aerotransportadas y parece que han habido muchas pérdidas grandes que Putin no ha podido, por supuesto, dentro de su desesperación no ha podido soportar. Por eso es que empieza ahora a despedir a todas las personas, a todo lo de su círculo militar, porque la frustración es muy grande. Supuestamente hay bajas masivas y esto ya se había hablado en otras ocasiones. Una fuente rusa sugirió que las pérdidas entonces podrían llegar hasta 50.000. Así que estamos hablando de que este señor, una mente brillante militar, Andrei Servyuki, fue despedido por Vladimir Putin. Así que algunas fuentes ucranianas han sido citadas y dijeron que Putin lo despidió, lo reemplazó por otro con Orel de 53 años, quien actualmente es el jefe de personal del distrito central de la región de Donetsk. Justamente en Donetsk es donde hemos visto que también los ucranianos lograron derribar un Sukhoi, un avión Sukhoi. Así que parece que hay mucha presión del lado de las tropas rusas y, por supuesto, Putin piensa que este sujeto es el responsable del bajo rendimiento. Hay despidos continuos, posibles conflictos con altos oficiales rusos y es probable que en ese círculo algunos vayan a querer irse en contra de Putin. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.